¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! Aquí, aquí cayó el otro, aquí, güey, aquí, cabrón. ¡No mames, estaba controlado, güey! ¡No mames, güey! No, ahí van los cuatro, güey. Sí, 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 lo libraron, güey, pero aquí estaba controlado este cabrón. ¡No mames, güey! ¡No mames, cabrón! Pues se ve como que cayó para... A ver dónde cayó algo ahí.